Listo. Gracias, Dani. Pues como estaban mojadas bastante de las vías clásicas de Pericos, pues optamos por esta y aparte pues nunca la había grabado, ¿no? Entonces de una vez grabamos esta vía en escalada tradicional. Entonces el primero que le dio fue este Dani, de hecho, y pues por lo mismo puso donde él sentía conveniente o si le daba algún miedín ponía alguna placa, ¿no? Entonces por eso ahí estaban las primeras dos puestas. Y de hecho allá arriba había otra puesta, ¿no? Entonces pues aún así creo que no estaba mal dejar puesta la primera o la segunda, como en este caso hice, pues solo por precaución para el inicio y ya de ahí seguir en entrar para lo picante. Esta vía yo creo que ha de ser como un 10B, por así decirlo. Empieza bastante sencillo en esta grieta grande donde mi recomendación sería tratar de quemar lo más posible los camps grandes o incluso stoppers, si pueden. Porque después cuando llega la primera reunión de histeria se vuelve una grieta un poco más cerrada donde ocupa camps más pequeños y ya opcionalmente si te vas hacia Tamalera, que ya esa variante ya es un 11, ahí vuelve a ocupar camps grandes, ¿no? Entonces la beta, si vas a Tamalera sería puro stopper y después de la primera reunión ya te reservas tus camps para allá arriba. Y sobre todo pues hasta después de donde se separa del perdón, ¿no? Ahí empezar a usar bien tus camps grandes porque es donde más pues se van ocupando. Y bueno, en general es una buena escuelita de grieta, un poco pues sencilla, no hay ningún paso así de jam o lo que sea, ¿no? Entonces creo que está interesante donde puedes darle teniendo ya conocimientos de escalada pues deportiva y tienes el respaldo de que están las placas, ¿no? Si llegas a sentir un movimiento incómodo o algo pues puedes, pues metes una placa y no pasa nada, ¿no? De la placa no vas a bajar más, ¿no? Entonces eso está bien. Muchas gracias a todos los que han estado viendo los videos. Recientemente llegamos a la meta de mil suscriptores. Muchísimas gracias, en serio. Y bueno, había estado sin subir videos porque un día de manera espontánea se le descompuso a mi computadora su GPU y dos tarjetas de RAM. Y pues estuve prácticamente una semana y media, dos, sin computadora en lo que veía, pues primero en lo que compraba así las piezas y luego en lo que resultaba que las piezas que iba comprando no eran lo que se había descompuesto. Entonces pues había que irlas regresando y pidiendo otras y demás, ¿no? Entonces de momento ya al menos determiné que dos tarjetas de RAM no sirven y el GPU todavía no lo he corroborado al 100%. Por suerte tenía otro GPU viejo y pues ese es el que ando usando ahorita. Pero pues por lo mismo perdí acceso a mi disco de Mac que tenía en esa computadora. Y pues también otra parte de lo que me tardé fue estando configurando Linux. Pero me está gustando bastante Linux, tanto para mi trabajo de desarrollador, como ahora con estas herramientas para edición de video. Estoy ocupando una que se llama DaVinci Resolve. Es gratis, creo que hasta está gratis para Windows y para Mac. Y está increíble, así creo que es totalmente gratis y puedes editar videos hasta en 4 o 5K. Y ya pues la edición de paga, pues si quieres editar 32 o 40K, o sea algo obsceno. Totalmente irreal. Entonces sí lo recomiendo. Y bueno, los voy a dejar para que sigan viendo el video. Está un poco largo, pero pues está así relajante. Está interesante, sí lo recomiendo. Muchas gracias a todos y déjenme en los comentarios de qué les gustaría que hablase en un futuro video de tutoriales o de algo similar. Y bueno, ya espero estar continuando con las... Pues seguir subiendo videos de manera regular. Ya también ya le aprendí a este programa de video. Ya me acomodé otra vez. Así que pues muchas gracias a todos y nos estamos viendo muy pronto. Chao. 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 No, no, no. 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 400 dólares de tarjetas o 600. Y ya pues le pedí que le llegaran a unos amigos de allá y cuando fui ya me los traje. Porque creo que no mandan de rey los... Sí, no lo mandan. No mandan. Pero, o sea, sí le hice. Y los de Wild Country esos son de Amazon y sí llegaron a México y todo bien chido. Pero salieron carísimos el envío, ¿no? No, pues ya viene con envío incluido el precio. Y aparte, pues igual tenía mi cupón, ¿no? Sí, sí. Andamos bravos con ese cama azul. No quiere entrar ese cama azul donde lo... Donde lo he querido poner. Yo creo que le confío más a la nuez o al cam, güey. Bueno, a los stoppers offset y a los cams. Es que los offset los sentí como que más sólidos, güey. ¿Verdad? Se sienten como placa, güey. No sé como una placa, pero sí los siento más sólidos que los stoppers, normal. No, güey. Yo sí los siento como placa esas madres. Como que se acostan muy bien, ¿no? Sí. Pues creo que ahorita protegí con puro offset. Sí, sí te llevaste un uno normal de cada uno, digamos. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver el amarillo. Mita, esto no lo sacas jamás. Qué chido. ¿Cómo? Que ese no lo sacas jamás, digo. Quedó bien puesto. Sí, está bueno, ¿verdad? Sí. Ese que te decía que sí le... ¿Que sí le confiabas? Ajá, sí, le confiabas. Ah, ya merecísele. Ah, ja, 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 ja. Ajá, un nidito. Ves que ayuda a la psicología. Un chido. Vas a nadar es muy bueno hoy. Sí. Un chido. ¿Hm? Un chido. S Vieja. No. Sveja broadside. Todavía sin tu madre. Tienes monetario en ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Mi pantorrilla derecha estaba vomitándose ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahí estoy bien? Sí ¿Qué pasa? Déjame... Preparo reunión y así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?